Las investigaciones académicas tienen la exigencia de proyectarse hacia la sociedad y en especial a su sector productivo. Así se evidenció durante la jornada de divulgación de conciencias realizada en la Universidad del Norte. En el marco del evento se dieron a conocer los parámetros de tres convocatorias para estudios en energía y minería. Los proyectos para adquirir financiamiento de conciencias deben presentarse únicamente mediante convocatoria a través de nuestra página web a una convocatoria especial. En la cual los investigadores vean que tienen interés. Estos proyectos son sometidos a evaluación de personas expertas en el área temática de cada proyecto. Dependiendo de las evaluaciones y de la pertinencia que el proyecto tenga, puede ser susceptible de financiamiento de recursos o no. Y este normalmente es el proceso que conciencias utilizan. Estas convocatorias de conciencias pretenden que desde la academia se realicen aportes al sector minero a fin de superar las recientes crisis que ha afrontado. Lo que se quiere, dada la gran cantidad de recursos naturales que Colombia tiene, es cómo hacer mejor esa explotación de recursos minerales y qué se debe hacer y hacia dónde se debe direccionar. Y esto debe hacerse de manera conjunta junto con el Estado y las empresas. Y por esas razones que en este momento queremos hacer proyectos conjuntos. Las jornadas informativas de conciencias también se han desarrollado en diversas ciudades del país, entre ellas Medellín, Cali y Bucaramanga.